Las águilas viven 70 años, pero a los 40 años tienen que tomar una difícil decisión. Sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no pueden sujetar a las presas de las cuales se alimentan. El pico alargado y puntiagudo se curva demasiado apuntando contra el pecho y ya no le sirve. Sus alas están envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas y para entonces volar se les hace simplemente imposible. Tienen dos alternativas, abandonarse y morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que consiste en volar a un nido apartado allá en lo alto de las montañas, cerca de una pared rocosa. Y ya que está seguro, el águila comienza a golpear con su pico en la pared con mucha fuerza hasta conseguir arrancárselo. Después esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que se desprenderá una a una sus viejas uñas. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comenzará a desgarrarse sus desgastadas plumas. Y después de todos esos largos y dolorosos 5 meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más. En nuestra vida para continuar un vuelo de victoria, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos cuyo peso nos impiden avanzar. Solamente libres del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae. renovarse por dentro, implica poner orden en el mundo mental, desechando los recuerdos de acontecimientos frustrantes o dolorosos, para quedarnos solo con la experiencia de lo que aprendimos. Para poner en orden, para renovarnos y alzar vuelo, hay que conocernos, saber quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades y a dónde queremos llegar. No hay necesidad de adaptarse al problema y dejarse morir. Existe la posibilidad de librarse de él, pero el camino es difícil. El camino es un desafío. Así que es una elección personal tomar uno u otro. La propuesta, la propuesta es que sigamos la ruta de las águilas. Siempre hacia arriba. Siempre hacia adelante.